Los conductores de autos de carreras cambian de carril muy rápido, pero sin espejos exteriores. ¿Cómo es que no chocan? Presentamos AngelView, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. AngelView se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Mira tus puntos ciegos. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero AngelView tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con AngelView, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. ¿Crees que puedes cambiar de carril? Pero no es así. El espejo cristalino de AngelView te brinda una visión panorámica sin ese espantoso efecto ojo de pez de otros espejitos. Y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. AngelView se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta. Y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Seguridad para un adulto mayor, hasta un adolescente que está aprendiendo a conducir. Y para todos los pasajeros. Con AngelView estarás más seguro.